Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo ver un live, un directo de TikTok? Pero que no aparezcan comentarios en la pantalla, es decir, ese chat donde se envían donaciones, que aparecen rositas y otros filuletes. Solamente ver el live con la imagen íntegra, digamos, sin ningún otro tipo de gráfico encima. Es muy sencillo porque lo que tenés que hacer, voy a ir a TikTok y te voy a mostrar. Vamos a abrir TikTok, voy a ir a cualquier live, a cualquier live, acá en la parte superior izquierda. Y supongamos que, bueno, estamos viendo este live de este hombre que hace la imitación de Mr. Bean. Él no es Mr. Bean, obviamente. Pero bueno, está haciendo la imitación de Mr. Bean, que se va a comer una banana, lo que sea. Bueno, y como ven, hay muchos comentarios en la pantalla, donaciones y cosas, por lo tanto no podemos ver de forma íntegra el video. Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces eso de verlo sin los comentarios y todo eso, sin el chat? Lo que vas a hacer es darle a la flechita abajo, a la derecha, en el ángulo inferior derecho. Le vas a dar esa flechita como para compartir el live. Y tenés que buscar ahí donde dice copiar enlace. En este caso, voy a usar el pincelito de Durecorder y te voy a mostrar. Ahí está. Tienes que buscar eso, copiar el enlace. Entonces le das ahí, copias el enlace y ¿qué vas a hacer? Lo vas a abrir en el navegador de tu preferencia, yo voy a usar Brave. Entonces, en la barra de direcciones, dejas presionado, pegar. Es muy sencillo, esto no tarda nada en hacerlo. Y ahí vas a ir al live. Un momento. Ahí vas al live. Ya puedes cerrar TikTok, ¿verdad? Voy a cerrar TikTok. Esto. Y van a ver que estoy viendo el live sin ningún tipo de otro gráfico encima. No hay comentarios. Simplemente veo live íntegro. Y no solo eso, sino que también vos podés hacer zoom en el live. Porque estás reproduciendo el video en el navegador. Puedes hacer zoom en el live. Puedes ver los otros videos de este personaje también. Y me parece algo muy interesante, muy entretenido. Sobre todo si querés sacar algo de contenido para editar o lo que sea. Y bueno, espero que te haya gustado el video, servido. Y si es así, bueno, deja ese like, esa suscripción para apoyar este humilde canal. Y la humilde labor que a mí me entretiene tanto. Y bueno, que pases bien. Cualquier cosa en los comentarios. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau.